Gracias por ver el video El proceso que estamos siguiendo es que todos estamos dando lo que nos gusta y vamos a llegar a un acuerdo Me parece difícil porque todos pensamos diferentes Lo que era Estados Unidos estaba acá y Rusia estaba acá Supongamos que Rusia quería expandir toda esa parte del comunismo Y lo que hacían era que implantaban ese comunismo en los otros países que estaban cerca de ellos ¿Y qué hacía Estados Unidos? Estados Unidos lo que hacía era que implantaban la política de capitalismo en países que le evitaran por ejemplo a Rusia la expansión Entonces que por ejemplo se ubicaba un pueblo que se ubicaba por acá Porque ellos no querían, ellos se ubican como por ese redito celular Se ubicaban acá y entonces Rusia cuando quería Rusia no podía expandirse a ese grupo Porque había un bloque capitalista que no había nada que se expandiera Y todo eso fue una batería de política Entonces toda esa parte del mundo era de la región soviética Y toda esa parte del mundo era de la región capitalista Y todos estaban mucho en cooperativa a hacer Y no me parece mas, ese es un racismo ¿Qué tal? Entonces si después lo de la gente nada Pero digamos, porque ya lo de la gente queda Entonces podemos hablar sobre su redito de política y conflicto social Y ahí sacamos una pregunta Que me lo de la misma Y nosotros vamos a hablar sobre su redito de conflicto social Y nosotros vamos a hablar sobre su redito de conflicto social ¿Pero entonces solamente quieres que haga países? O pues a usted ¿Pero entonces solamente quieres que haga países? Para responder la pregunta, vamos a investigar. Bueno, pues la idea era escoger unos países, ¿cierto? Y esos países, sacar como ideas de preguntas que tuvieran que ver con la economía y el desarrollo de esos países. Queríamos escoger un país, primero, pues, subdesarrollado, en vía de desarrollo y ya una potencia mundial. ¿Esto sería en el de Europa? Sí, en el de Europa. Entonces, ¿cuál es la de estos dos o entramos en Europa? Europa. Europa. Pero por el dos de Europa. Bueno, pero es que mira, ¿cuál es el de los dos? Pues nada, no lo sé en el video. ¿Y quién? ¿Y quién? ¿Cómo arrasó? ¿Cómo arrasó? Bueno, pero veamos de... Bueno, pues el de la de la... Sí, sí, Israel. No, 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 no. Hubo muchas discusiones, pues porque nadie está de acuerdo con, ni con la pregunta, ni con los países que se querían elegir. Pero, pues al final ya hubo acuerdos. Fue por pura democracia y ya sí quedaron los equipos. La pregunta que escogimos es la relación entre el desafío y el desafío y el desafío y el desafío. El desafío y el desafío y la cultura en los países. Bueno, entonces, los países que escogimos fueron el Congo, fueron Croacia e Israel. ¿Por qué no podemos analizar en esa parte de la África? ¿Algo, en esa parte de la África? Sí, sí, por favor. ¿Por qué? No podemos analizar en esa parte de la África y el desafío y el el desafío y el desafío no No podemos analizar en esa parte de los países que están protegidos. ¿Afriga? Sí, africa. Si. En esa parte de la África hay demasiados recursos, podríamos investigar qué le va a aportar, qué la acusada y los africanos, no los temas a proteger. Sí, cosas afriki. Hay que investigar para ver qué argumentos y qué cosas podemos sacar para responder esa pregunta.